Hola a todos, soy Jairus, hoy estamos con un nuevo video, esta vez estamos con si te ríes pierdes y eso si te ríes pierdes con castigo, no como los si te ríes pierdes de otros de que si te ríes pierdes ah, perdí que risa, no, esta vez tenemos por acá los mágicos Yelly bien sasquerosos de Harry Potter los compre la última vez que fui a Estados Unidos y pues si perdemos nos tenemos que tragar no una, ni dos, tres, nos vamos a tragar tres de estas a ver si están buenas o malas y ese es el castigo, pues si quieren ver otros castigos como ponganlo en los comentarios si les gusta, like y vamos con el video no me da risa la verdad eso pero, ajajaja que risa, no esta si ya lo voy a prepararse una tortuga, si, a vos es si te ríes pierdes, no si sonríes pierdes que mula vamos va a morder seguro a tu wiki ya le cagaron la canción a Elsa no a ver si me da risa todo esto que imbécil ah, yo, 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 yo No me reí, no me reí, solo sonreí. Este creo que ya lo vi, que va a la calidad de hecho. Por la cabeza, ¿lo hice o no? No entiendo, ¿como así? Ahí sí me reí, tengo que admitir que ahí sí me reí al final. Es que esto es bueno para hacer solo el peluquero. Llevamos una, son tres. Tu padre, pues. A ver. Será a mi chile, me da risa. Es un si te ríes pierdes 888% imposible. Y lo estoy pasando. ¡Maincraft! Rompe, rompe. Pone, pone. Ya lo había visto. Me recordé, ya lo había visto. A ver. Ah, es lo de Pixar. Ah, ya, 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 ya. Odio esta canción. Ya lo habrán visto en el tango 20 canciones. ¡Electronica! Nunca la había escuchado. A tomar por culo la bicicleta. Algo random, la verdad. Pero... Ah, será bueno. No. Sí, y qué. Llevamos una. Creo que nos va a perder. Por eso no se canta Victoria antes de tiempo. No. Ya lo había visto. Ya lo había visto. Sí, ese ya. No entendí. Esto sí. Oh, papito. No le quisieron dar la mano. Adiós. Adiós. No le dije a este también. Se apagó su cola. Se ha reído, ah. Yodos. Me reí dos. Yodos? No puede ser. Es que estoy a rodear este. Si se ha caído la cabeza con el sonido... Con el sonido de la compu de Windows. Yodos. Estamos a punto. Este ya lo doy en Facebook, es una estupidez, solo miranlo. Creo que les haya gustado el video de Fortnite de ganando solo contra Squads, crack la verdad. Voy con el contenido, extiende la mezcla, agita para sacar el aire. No se porque me tiene que dar risa esto, la verdad. Siguiente, siguiente, este no me da risa. Nada de pegarle con la mano así, si, 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 si. Fuente. Que hace? No me lo esperaba maldito. No puede risa, no puede risa, solo sonreí Qué crack Un conejo puto? Supongo Run Todo dislocado, corre No fue risa Este ya lo voy a hacer Vídeos más random, la verdad Ya lo había visto, ya lo había visto ¿Y estás? ¿Salta? Ya escuché esa con la canción de Adiós, amor Y saltaba ahí El huevo A ver otro Por Rana, la verdad, ¿se suicidó? Cumbia Apuesto que va a haber cumbia Sabía yo que iba a haber una cumbita ahí Ya escuchaba la canción Esos Pokémon para los que no saben Una, tres, dos, uno Señora, su hijo está leyendo la Biblia Tuvieras fe, si tuvieras fe En un granito de mostaza Es que estos memes ya los di un montón Mierda Me reí Que sí, despacito, despacito, despacito Bueno, la verdad que yo pude haber aguantado literal este Este 888% imposible Pero me ganó Me ganó la risa que ya lo había visto Y ya Maldito granito de mostaza Pero bueno, lo que toca, lo que toca Vamos a abrir el... De hecho, vamos a quitar esto Que deportivo Que deportivo Javi con tu camisa Yo sé, yo sé Vamos a abrir esto Ya tenía ganas de abrirlo Son tres Vamos a hacerlo sin ver Uno, dos, tres ¿No se ha visto cuáles son? Uff No sé, la verdad Es como es uno café Uno verde Pero espero que se mire la nada Y uno rojo Me puede tocar Vamos a ver que me puede tocar Me puede tocar Monte Me puede tocar Tierra, creo yo Y me puede tocar Pues... Sinabón Así que Los tres de una A ver que tal Me tocó sinabón Es que Si yo estoy mal me tocó Sinabón Tierra Que imagino que no se siente mucho Y un monte Que bueno Monte monte Ah Así es que Se te pega Pero bueno La verdad que el Sinabón Tapó todos los sabores del otro Así que gané Puta que tengo que ver bien Pero bueno Espero que les haya gustado Ya Me quitaré esto Ya con agua puré Espero que les haya gustado Like si les gustó Comenzarme que más retos quieren Que más si te ríes Pierdes quieren Así que espero que les haya gustado Like Y les dejo dos videos Mi careta Y aquí abajo les dejaré enlaces A mi página de Facebook Twitter Mi correo y todo Así que espero que les haya gustado Como ya dije No 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 No